Vamos con la actualidad del Real Madrid, la última hora de un equipo que se le van a hacer las semanas bastante largas hasta que llegue el enfrentamiento contra el PSG, un Real Madrid eliminado de la Copa del Rey y con muy pocas posibilidades de competir por la Liga, centra ya todas sus energías en el PSG, en la Champions. Y en todo este tiempo hay tres nombres propios, tres preocupaciones, tres frentes abiertos que tiene Zinedine Zidane en el Real Madrid. Esos nombres propios son los siguientes, Keylor Navas, Isco y Karim Benzema. Vayamos por partes. ¿Qué pasa con Keylor Navas? Bueno, pues que en el Real Madrid ha quedado un frente abierto entre el club y el entrenador. Esa confianza ilimitada, ciega, la pasión con la que ha defendido Keylor Navas ante el club, ante el presidente, ante el director general, no lo habían visto en ningún otro entrenador. Quieren ver ahora realmente en el Real Madrid si Keylor Navas está motivado, capacitado, si va a ser clave y decisivo para ganar el único título que le queda al Real Madrid esta temporada, que es la Champions. Pero ojo, porque tanto Zidane como Keylor Navas saben que en el Real Madrid están buscando un portero. Sí, una vez más se busca un portero después de que Zidane se haya negado en el mercado de invierno al fichaje de Kepa Arrizabalaga. Bueno, veremos qué respuesta da Keylor Navas, que parece ser que tiene una mentalidad también de hierro. El segundo número propio, segundo frente abierto para Zinedine Zidane, Isco. Atención a Isco porque es un jugador que empieza a desmotivarse cuando se ve suplente en el Real Madrid. Zinedine Zidane ha recuperado su 4-3-3 a la BBC, Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo. Y Isco desaparece del protagonismo del once de gala y probablemente no juegue ese partido frente al Paris Saint-Germain. Y Isco es un jugador, pero muy que muy importante en el Real Madrid, sin lugar a dudas. El equipo hizo el mejor fútbol y ganó los títulos con él en el once la pasada temporada, tanto Liga como Champions. Veremos cómo lidia, con qué mano izquierda y con qué proteccionismo Zidane en este caso. Y el último y el que más le preocupa a Zinedine Zidane, atención, Karim Benzema. ¿Qué le pasa a Karim Benzema? Ya no sabe Zinedine Zidane qué hacer con su compatriota, con este futbolista que lleva pocos goles, que le pita el Bernabéu y que ha perdido la chispa. Y lo más importante, que empieza a dar síntomas de estar frustrado. Lo peor que le puede suceder a un jugador y a un delantero que se supone que tiene que hacer goles y ser creativo. Las charlas de Zidane con Benzema son prácticamente inagotables. No sabe a qué hacer con este futbolista que quiere encajar en ese 4-3-3. Bueno, pues quédense con estos tres frentes abiertos, Keylor, Ravas, Iscold y Benzema, porque Zinedine Zidane tiene que lidiar con ellos de aquí a final de temporada.